Cuando sientas que no te mueves igual Y se me olvide como conquistarte Recordarás el sabor de mis labios Y me besarás todavía sin pensarlo Pues viví yo Te mando desde los veintitrés Y mi corazón a ti Te amará así hasta ya no poder Muchos se enamoran de manera especial Algunos hasta un toque de piel Yo de ti me he enamorado cada día más y más Yo lo quiero que lo sepas Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Oh, darling Place again on my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are Baby Tú sabes que te quiero I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's a mortal plan I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand The baby now Abrazame con todo tu amor Bésame bajo miles de estrellas Mi amor Pon tu mano en mi corazón Take me into your love Baby Y tú y yo Encontramos amor Hey Baby Escucha bien Come on Yo te quiero más No me importa edad Solo quiero que me des amor Sin dudar Sabes que tú y yo son mis sueños Y mi pensar Porque tú eres mi principio Y mi final Come on Siempre serás Siempre serás Completamente mía Siempre serás Y tu y yo serán Mis besos sabros de caricias Oh Yeah Baby It's international Come on This is that new age salsa It's your boy Antoni Nova Tú eres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí Tú eres para mí Tú eres para mí Quiero darte mi todo Baby Sí Tú eres para mí 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 Piénsalo en lo que tú y yo encontramos amor Cuando sientas que no te mueves igual y se me olvide cómo conquistarte Recordarás el sabor de mis labios y me besarás todavía sin pensarlo Pues viví yo en las dudas de los veintitrés Y mi corazón a ti te amará así hasta ya no poder Muchos se enamoran de manera especial Algunos hasta un toque de piel Yo de ti me he enamorado cada día más y más Y solo quiero que lo sepas Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Oh, darling Face again on my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are Baby Tú sabes que te quiero I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's a part of the land I just keep on making the same mistakes Hoping that you understand The baby now The baby now Oh, oh, oh Abrazame con todo tu amor Bésame bajo miles de estrellas Mi amor Pon tu mano en mi corazón Take me out loud Baby Baby Tú y yo Encontramos amor Oh, oh Te amo I'm thinking God I'm thinking not I feel better Let's mask Island I am seeking Fancy Agustina El Dia